Soy Jaime Simón, estoy actualmente cursando el segundo año de la maestría en el IDE, trabajo en la empresa en base del litoral. Mi experiencia en el IDE ha sido sumamente enriquecedora, siento que me he dado muchos recursos e información con la que puedo trabajar para ser una mejor persona y un mejor empresario. En la Semana Internacional ha sido verdaderamente importante para poder abrirnos ojos sobre lo que está pasando en América Latina y en el mundo en general. Los amigos y el networking que he realizado ha sido verdaderamente enriquecedor, he conocido a muchas personas de industrias a las cuales me han ayudado a tener un mejor enfoque en lo que actualmente está ocurriendo en el Ecuador. ¡Gracias!